Vamos a correr los tres, una y otra vez a nadar como los pez No me diga usted lo que tengo que hacer, si hoy todo se paga solo quiero correr Vamos a correr los tres, una y otra vez a nadar como los pez No me diga usted lo que tengo que hacer, si hoy todo se paga solo quiero correr Aquí estoy en Vibar para que usted la vea, que estilo de vida te invito pa' que lo crea Que muchos hablan y más se enrean en esta aldea, muchos planean Pero al que madruga Dios lo entuba, mantente alerta Que el lado atrás te puede dejarte con la mente bien lenta Y si quieres vivir de la renta date la vuelta, pásame el vuelto que yo estoy despierto Traigo lo cierto, de un tanto por ciento que te tiras para abajo Pero también nos tiramos del bajo Pasa el paso, el paso con agua A las nueve de la mañana, el que sabe sabe y el que no Como gana la vaga, erizos incrustados como traga Traigo la plaga, que se vayan a la chucha Lo que trae mala vibra, muchos tienen envidia Vamos a correr los tres, una y otra vez a nadar como los pez No me diga usted lo que tengo que hacer Si hoy todo se paga, solo quiero correr Vamos a correr los tres, una y otra vez a nadar como los pez No me diga usted lo que tengo que hacer Si hoy todo se paga, solo quiero correr Si dices ser real, si no sabes de lo que dice ni lo que hace Mejor muere piola, te falto más clase No te hablo de una clase de educación Te hablo de comportamiento cuando hablas claro mi bro No te hablo matemáticas pa' no tener problemas La música me llena el alma como cuando bajo una ola buena Que sea de piedra de arena, algunos andan como llenas detrás de las nenas Naurraca, la punta, colegio, la intendencia baja de cabeza La tristeza trae pena El faro, el mauro, el siao, la cosa que cambie de tema Oh, la verde estaba buena Naurraca, la punta, colegio, la intendencia baja de cabeza La tristeza trae pena El faro, el mauro, el siao, la cosa que cambie de tema Oh, la verde estaba buena Vamos a correr los tres, una y otra vez a nadar como los pez No me diga usted lo que tengo que hacer Si hoy todo se paga, solo quiero correr La urraca, la punta colegio, la intendencia baja de cabeza La tristeza trae pena El faro, el mauro, el siao, la cosa que cambie de tema Oh, la verde estaba buena La urraca, la punta colegio, la intendencia baja de cabeza La tristeza trae pena El faro, el mauro, el siao, la cosa que cambie de tema Oh, la verde estaba buena ¡Gracias!